muy buenas amigos de supermotor online hoy tenemos a esta invitada tan especial es italiana es una marca muy legendaria y viene con este aspecto deportivo y moderno que nos tienen menos acostumbrados últimamente svm es la barez de 125 y viene al garaje supermotor online a demostrar que también saben hacer motos deportivas aunque sean para el carnet a 1 2 2 y 2 2 Empezamos como siempre con el análisis estético de esta moto, como veis no se parece para nada al resto de la gama de SVM, tiene unas líneas bastante más contundentes y deportivas y de naked digamos actual, pero aún así si mantiene un estilo diferente como puede ser este faro redondo con tecnología full led que rompe un poco con lo tópico y lo típico ahora en las motos deportivas que es hacerlo todo muy muy afilado y muy puntiagudo, así que un detalle de distinción para esta SVM. El único detalle es que este faro tiene una carcasa de plástico negro un poco tosco que bueno podría ser un poco más sencillo y más vistoso para que le quedara un poco mejor. Este mismo plástico de tacto algo discutible también lo tenemos en el guardabarros delantero de una forma bastante robusta aunque es cortito y le queda bastante bien al conjunto deportivo de la moto. Si vamos con el lateral vemos un depósito bastante marcado con unas líneas bastante robustas que luego en realidad no albergan mucha capacidad, tiene 13 litros y aunque luego el consumo es bueno y tenemos buena autonomía podría ser un poco más grande para mejorar en este aspecto. En la parte inferior vemos este chasis tubular en rojo acorde con el diseño de la moto y nos fijamos en esa palabra vialvero que quiere decir que esta moto tiene doble árbol de levas, una distinción más de esta marca italiana. Si seguimos con la parte trasera bueno vemos el asiento tiene un ancho aceptable, un mullido también aceptable para una moto moderna y se va cómodo. No es igual para la parte del acompañante del paquete ya que es bastante más duro, muy corto y estrecho y también nos podremos clavar los asideros que también están acabados en el mismo plástico que hemos visto en la en la carcasa del faro. Ya volvemos a la parte trasera y vemos para mi gusto la parte más especial de la moto. Tenemos un piloto trasero con tecnología led acompañado por unos intermitentes que están muy pegados a él y un porta matrículas muy fino no muy largo lo que cumple la normativa tiene que estar a la altura de la rueda pero ya parece que ha habido una modificación no parece un piloto y un porta matrículas de serie sino que tiene ese aspecto que alguien luego lo ha mejorado digamos así que para mi gusto queda la rueda bastante al aire y bastante deportiva. Y por último si venimos por este lado el escape luego os la arrancó para que oigáis pero tenemos un diseño muy largo sin un cilíndrico y está firmado por Arrow. El sonido que emite es bastante llamativo y le da un toque deportivo a la moto que le viene de maravilla y vista 360 grados solo me queda subirme y ver qué tal llego. Lo primero que nos impide un poco el acceso si somos de una estatura media o baja es el colín. Está bastante alto y a la hora de subirnos tendremos que subir bastante la pierna. Una vez encima la altura no es ningún problema. La suspensión cede un poco pero bueno tiene el asiento a una altura del suelo bastante aceptable si medimos más de unos 70 aproximadamente. La postura es buena no tenemos las estriberas demasiado atrasadas y nos permite adaptarnos bien a la forma del depósito y después el manillar es bastante ancho una posición que nos permite ir un poco adelantados pero aún así cómodos para recorrer la ciudad sin problema. Y nada, ahora vamos a arrancarla y a ver qué tal funciona. Pues vamos a empezar Me gusta mucho como ruge Se nota el toquecito que le ha dado a Roux a esta línea de escape Ya suena en el límite de la legalidad Aunque luego en velocidad de crucero puede llegar a ser un poco molesto si vamos a máximo Pero va muy bien Bueno, primeros detalles Una postura muy cómoda, muy naked Vamos un poquito adelantados pero siempre con la espalda bastante recta, por lo tanto cómoda para ciudad, para lo que salgamos a carretera En general, muy cómodo. El asiento tiene un mullido suficiente, digamos, para una moto de este corte deportivo Pero recoge bien, está blandito, digamos Así que en ese aspecto también bastante bien. Las estriberas bien colocadas, no tenemos las piernas muy, muy echadas para atrás Así que también tiene una postura muy natural La verdad es que en bajas acelera muy bien, muy contundente Me recuerda a la KTM Duque que tuve antes de sacarme el carnet Tiene esa fuerza, ese que en bajas parece que tiene más motor de lo que en realidad tiene Y eso que tiene 15 caballos, es lo máximo que se permite para la categoría Y se nota pero bien Luego es cierto que en salidas, durante la ruta que hemos hecho hacia Granjuez Ya velocidades largas, en sexta Si es verdad que se queda un poco corta y le cuesta mantener los 110 km por hora Y eso me parece un poco una pega Ya que le han entregado toda la fuerza en la relación de marchas a las bajas Y eso le hace tener esa pequeña pega cuando viajemos a velocidades altas Pero bueno, lo ganamos también en ciudad con una aceleración bastante decente Primer Baden La suspensión es bastante dura No hay... parece que no tenemos casi suspensión No absorbe bien el golpe y mejor levantarnos Para no tener un susto Pero bueno, es la suspensión que creo que debe tener una moto así Ya que luego en curvas y demás Pues necesitaremos esa firmeza para disfrutar al máximo de este pequeño motor de 125 Refrigerado por agua Los frenos Pues esta moto Equipa frenada combinada Y se nota, eso quiere decir que reparte la frenada entre los dos discos Aunque accionemos solo uno de ellos Frena bien, la verdad es que sobre todo el pedal del freno trasero Se acciona fácilmente Es decir que tenemos que tocarlo poco para que muestre todo su poder Incluso a veces estoy acostumbrado a que en la 125 siempre les cueste más que frene por la parte trasera Y en este enseguida se acciona bastante rápido Me gusta, me gusta bastante Es una moto muy a tener en cuenta Para este segmento Y como veis en la ruta hemos ido con todo tipo de De motos Motos de más de 500 centímetros cúbicos Y si eliges bien el El trayecto Obviamente hemos ido por carreteras secundarias Por puertos Carreteras bastante reviradas Y eso ayuda bastante Pero bueno, a la hora de ratonear y de disfrutar unas curvas Podemos ir con este tipo de motos Por último, el consumo El consumo de la moto La verdad es que Nos ha pedido bastante gasolina para Para este motorcillo que lleva Pero si es verdad que nos pide llevarla muy alegre Nos pide Exigirle todo y más Ha estado No ha superado para nada los 4 litros Pero si ha estado cerca De los 3,5 3,6 litros a los 100 Lo que bueno Es un poco alto digamos Pero Bastante asumible Y que nos permite tener una autonomía De 300 kilómetros Perdón O más Depende de nuestra conducción Sin problema Bueno, pues este ha sido la prueba de esta SVM Vare 125 Es una moto rompedora Que da motivos de sobra para poder competir con las reinas de este segmento Naked de 125 Así que es muy a tener en cuenta Tiene un diseño original Deportivo Juvenil Y con unos componentes de buena calidad Bien ajustada Y con un precio que no supera los 4.000 euros Lo que nos hace plantearnos muy mucho esta moto A mi parecer Es ideal Tiene buena aceleración Buen ritmo Es cómoda Y un consumo también bastante aceptable Así que Son todo ventajas Muchos encontraréis algún inconveniente Pero Pero está al nivel de lo que se espera en este segmento Así que nada A Turbimod Agradecerle la cesión de esta Vare 125 Y a vosotros No olviden suscribirse al canal de YouTube De Supermotor Online A darle a la campanita para recibir todas las notificaciones Y no olviden visitar todas nuestras redes sociales De Facebook, Instagram o Twitter Y sobre todo Visitar nuestro blog de Supermotor Online Nos vemos en la próxima prueba Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!